Que todas las almas sufridas, que emprendieron la huida, rompieron su vida, se decidieron combativas, pusieron fin al infierno de sus días. Ojalá las almas de quienes decidieron, poner fin al infierno de sus días. Cada vez que nací a una isla tranquila, para encontrar la calma, esa calma, que les fue negada en esta vida. Ojalá las llamas que arrasaron el corazón del suicida, transformen su dolor en cenizas. Si bien no escuchamos sus nativos, que esto no signifique que hay olvido. Que esto no signifique que hay olvido. ¡Gracias!